¿Te gustó mucho hacer la nota con Nacha Guevara? No, para nada, para nada. Fue un regalo para mí, lo estaba esperando y la verdad que te diría que es una de las invitadas que más huevo le puso a la preproducción, hablamos un montón de veces. Cuando te dijo Lali está agrandada, ¿qué pensaste? No, no lo dijo así tal cual, no fue en una misma oración. Cuando quiso insinuar en varias oraciones que Lali era agrandada o estaba agrandada. Me dio risa porque bueno, ahí sale el carácter de Nacha, por supuesto, que tenía ganas de hacer una canción con ella y nada, recién hice el chiste en el monólogo, Lali está más ocupada que topa en vacaciones de invierno, o sea, eso sin duda. Pero bueno, nada, qué sé yo, se habrá quedado con las ganas de hacer la canción, pero Lali es lo más, su equipo es lo más, debe haber pasado algo ahí. Ya las voy a unir, ya las voy a unir. ¿Lali es agrandada? No. Lo que Nacha comentó que... No, recién me dijeron, yo no sabía. ¿Sabés por qué tiene éxito Lali? Porque no es agrandada. Esa es la mitad de su éxito. Tiene talento, canta increíble, baila bárbaro. Es carismática. Es carismática, pero la vemos como... A mí me vino a ver al teatro con una porción de pizza que entró, no me acuerdo. Es lo más del barrio que te vas a cruzar en este ambiente. ¿Nacha la criticó a Lali Espósito? ¿Dijo que estaba agrandada? ¿Algo para decir? Lali Espósito es lo más. No puede decir nunca a Nacha de... Si hay alguien que no es agrandado es... La que está grande es Nacha, ¿no? ¿Qué lo habrá dicho? Pues está grande. Bueno, pero puede ser que Lali no tenga... No, 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 no debe haber tenido tiempo de contestarle porque es lo más accesible, lo más amoroso y lo que menos se cree el monstruo de estrella que es sin padrinajos, sin multiempresas y a pulmón. Gracias. 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 Gracias.